Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden conectar un controlador a Steam en su PC para que puedas jugar a Apex Legends con el controlador. Es bastante fácil y sencillo, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, por supuesto, cargue su cliente Steam y luego inicie sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho y el siguiente paso es lo que debe hacer aquí, debe conectar su controlador a su PC con un cable USB y luego hacer eso. Luego debe ir a Steam que se encuentra en la esquina superior izquierda y luego debe ir a la configuración y asegurarse de que está en el controlador aquí y luego presionar la configuración general del controlador y probablemente cuando conecte su controlador verá aquí controladores detectados y dependiendo del controlador que esté usando, estoy usando PS4, para usted, si está usando PS4 o PS5, asegúrese de que este botón esté marcado, pero si está usando el controlador Xbox, asegúrese de habilitar el soporte de configuración de Xbox correctamente y además la siguiente configuración que debe configurar de forma predeterminada probablemente sea 15 minutos de tiempo de apagado del controlador, por lo que esto significa que, básicamente, cuando juegue después de 15 minutos, el controlador se apagará, así que asegúrese de que nunca esté bien y después de hacer eso, reinicie Steam y su controlador debería funcionar perfectamente y también si desea cambiar el diseño de su controlador, puede ir a la configuración de imagen general aquí y aquí puede cambiar básicamente los diseños de los botones aquí, así que eso es más o menos lo que necesita hacer aquí si desea conectar un controlador en Steam para jugar Apex. Leyendas, así que si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.